Un colibrí bebé necesita ayuda. Está enredado en una pegajosa telaraña y no puede liberarse por sí mismo. Un hombre lo vio sufriendo y se acercó a ayudarlo. El pequeño colibrí perdió varias plumas. Aún están enredadas con la telaraña. El animalito está muy asustado. No se sabe si podrá volver a volar. No se sabe si podrá volver a volar. No se sabe si podrá volver a volar. Snip this right here too. Hold on buddy. Get down close to the wings. You won't mess up this fly. You okay? Oh gosh. It feels like it's got something. There's his foot, see it? Right there? Yeah. There's a foot. Oh, looks like this wing might be. Yeah, it's stuck together right here. El bebé colibrí está muy débil. You're getting it. Come on. You can do it. You can do it. Come on. Ahora tendrán que ayudarlo a recuperarse. Un poco de agua le ayudará a recobrar las fuerzas. El pajarito fue recuperando la confianza poco a poco. Ya no está asustado. Sabe que las personas están ahí para ayudarle. Una hora después, el colibrí bebé estaba descansando en la esquina de la caja cuando de repente sale volando. Fue una suerte que estas personas lo hayan visto.